Estamos con más de Como en la Radio en un día muy especial para todos porque es el día del desafío, el desafío de que se levante de su cama y haga algo de ejercicio, algo diferente desde una caminata, comenzar a hacer un deporte porque de nada sirve también hacerlo hoy y no volver a hacerlo el resto de los días del año. Hoy vamos a aprender algunas técnicas importantes y diferentes también. Al ver, por ejemplo, la canción que pasamos, se me vino a la cabeza algo que ayer me dijeron, hay el folk fitness, por ejemplo, que es bailar con folclore y hacer algo de ejercicio. Bueno, muchas de estas cosas vamos a ver hoy en la ciudad donde ya está colapsado el centro con las diferentes actividades del día del desafío y hoy hemos querido traer también y compartir con ustedes a través de la radio en las diferentes provincias de Cochabamba y a través de la televisión Canal 2, por supuesto, una otra manera también de hacer ejercicio Marisol. Y vamos a conocer en este caso lo que es el Krav Maga. ¿Qué les parece? Increíble. A ver si les pasamos el micrófono para darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Un gusto tenerlos en el escenario principal de lo que es Como en la Radio y pues hoy nos van a enseñar a cómo uno puede defenderse, no importa la edad. Buenos días. Buenos días. Oye, mi nombre es Michel, soy francés, soy profesor de Krav Maga. Como no hablo muy bien español, tengo aquí un amigo que es mi traductor. Soy una persona muy chica. Hoy traigo mi traductor boliviano. Aunque no crea, pero se entiende, ¿no? Será que en Cochabamba tenemos tantos brasileros que se entiende bien, ¿no? No, no, aquí tenemos muchos brasileros porque tenemos muchos brasileros que pasan en esta ciudad maravillosa para estudiar. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar, perdón, vamos a presentarlos Jean-Michel, es el instructor precisamente de Krav Maga y también tenemos a Henry Haldín, que es el coordinador independiente de esto que en realidad es defensa personal. Es defensa personal. Quiero decir, disculpe, para se defender cuerpo a cuerpo. No es para luchar de una persona que fica a longe, una persona que... No es para hacerse al capo y... No, 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 no es para luchar como el capo y Kung Fu. Si usted está en la cálice y tiene una persona que llega y quiere robar su celular, que quiere robar su carro, que quiere abusar de una mujer sexualmente, que quiere raptar ustedes o que coloca un cutillo en el revolver, un arma contendente en la barriga y en la cabeza y para se defender. Eso es el principio de Krav Maga. El principio de Krav Maga no tiene principio. El Krav Maga no tiene reglamento. No tiene reglas. No tiene reglas. La única regla es de volver en casa y salir de una situación que a veces se cree que no tiene salida. Actuar. El principio de Krav Maga es actuar en la rueda porque hoy en la cálice, el marginal, el antisocial, no tiene reglas. El antisocial quiere una cosa. Robar usted, machucar usted, abusar de usted o matar usted. Ahí, ¿qué que usted está haciendo? Usted va a aprender a se defender. Eso es el principio de Krav Maga, ¿entendó? Si usted quiere, nosotros podemos hacer una demostración a frente de ustedes de la situación que puede suceder dentro de la rueda. Como una arma de fuego, como un cutillo, una persona que quiere robar un celular, una persona que quiere secuestrar usted después para abusar de ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de las clases y de dónde se puede aprender esto, pero antes vamos a mostrar, digamos, algunas de las técnicas que vemos también en televisión, pero lo vamos a hacer en vivo con nuestra modelo oficial, Marisol, que es conductora del programa. Yo le voy a pedir a Henry, en todo caso, que se venga aquí para que vaya explicando lo que Marisol va a hacer con Jean-Michel. Muy bien. Pronto. Ahí. Marisol, aquí, por favor. Él es una chica, él es bonita, yo quiero abusar de él, yo voy a pegarle, pegarle la mano para ir por ahí. Él quiere secuestrarla. ¿Entendió? Y usted no va a resistir, usted va a acompañarme. No se va a resistir, usted va a acompañarme. Usted va a asegurar la mano, va a asegurar la mano, va a patear los genitales, patea los genitales, eso. Más fuerte, Marisol. Después, un codazo. Más un genital. Yo voy a mostrar para usted, usted me pega, yo soy una chica. Él es la chica, usted trata de secuestrarla. Yo soy una chica, aquí, boom, boom, un, dos, tres. Wow, eso hay que aprender realmente. Ahora usted. Ahora usted da la reacción. Dos, tres, cuatro. Genital, sí, seis. ¿Entendió? Son cosas muy simples. No necesitan de fuerza física. ¿Dónde usted golpeó? ¿Dónde usted golpeó? Genital. Genital. Ahora si es Superman, no le va a pasar nada. ¿Entendió? Ahí, cuando usted está cerca de mí, boom, boom, boom. Cotovellado. Ahora otra cosa. Codazo, cuando está cerca. Aquí. Ahí. Usted está en la calle. Usted está en la calle. De espaldas. El hombre. El hombre. Va a jalar el cabello. ¿Cómo usted va a hacer? ¿Cómo usted va a hacer? ¿Cómo usted va a hacer? Porque no tengo. Pegue. Segura aquí. Segura mi cabello. Y pum. Empuja. Pum. Siempre acompañando el momento. Usted no va a resistir. Ni bien siente, usted gire. Ni bien siente, usted gire. Ahora usted. Yo voy a jalar. Voy a empujar. Gire de su lado. Aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cada vez que usted. Usted está usando. La velocidad del cuerpo. Para colocar su punto. El codo. Una rodilla. Cuando usted agarró mi cabello. Yo giro. Un. ¿Entendió? Aquí yo coloco mi peso. Yo coloco mi peso. Dos. Genital. Son cosas muy, muy, muy simples. Son cosas muy simples. Voy a mostrar una demostración más. Como un cuchillo. Como un revolver en la cabeza. Como un enrique. Si usted quiere. Claro que sí. Aquí. Una situación, a veces, las personas. Usted va a ver muy simple. Situaciones en las que, de repente, muchos nos encontramos, ¿no? Oye, una, 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 gracias. Una situación que es muy simple. Yo estoy en la cara, yo estoy olhando, y él me amenaza. Ahí las personas. Tu celular, tu celular. Ahí la persona. Yo voy a morir. Oye a Ben. Y él me colocó, aquí. No nos resistimos. Eso es lo importante, también. Y la reacción rápida. Rápida. En el mismo tiempo, el peligro y el falco. Y el cuchillo. El peligro es el cuchillo. Yo estoy aquí, yo coloco a la aquí. Señor, por favor, no me mate. Por favor, no me mate, dice. Y mientras le habla, lo distrae, y le da la patada certera. ¿Entendieron? Ahora, un negocio, para escuchar, para la chica. Él quiere, él quiere me pegar, y me pegó aquí, para me levantar. Yo soy una chica, para secuestrar. ¿Entendieron? A veces las chicas que, bueno, son más vulnerables por razones físicas, ¿no? Se hace el uso de la fuerza de parte del hombre para agarrarla. Exactamente. Yo soy una chica, no muy abonita, pero ni me pego. Yo soy una chica, ni me pego. ¡Pum! Bueno, yo creo que esto es algo que no se esperan, en realidad, los antisociales. Yo soy una chica que está en la cálice. Si usted vea una persona que llega, que está desconocida, usted tiene que estar en la defensa. Sobre la noche, usted está esperando un ônibus, usted está aquí. ¿Ele podría pasar del su lado? ¿O pasar del su lado? No. ¿Ele podría pasar del su lado? Ahí, usted tiene que estar en la defensa. Dí que le pegue, usted sabe que lo que usted hace. ¡Va, le pegue! Tú me seguras, con la jefis. ¡Pum! Genital. Importante, importante. ¡Pum! Segura aquí. Dos. Tres. Y si yo quise, cuatro. Cinco. ¿Entendió? Son cosas para... Sea hombre o mujer, importante la reacción rápida. O... de la reacción muscular. Se coloca ahí. Él está aquí, yo converse conmigo y de repente... ¡Pum! Rápido. Interesante, realmente. Onde va es el genital. No. 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 Lo interesante es que aquí el antisocial no espera que la gente reaccione de esta manera, entonces no está preparado para que la gente reaccione y ahí es donde nosotros tomamos ventaja, pero para eso tenemos que nosotros estar preparados. Ahora, si el antisocial ve el programa, si es un programa, no va a saber. Si ven el programa, van a prepararse. Pero el antisocial va a llevar el tiempo y hace una cosa. Él está se colocando sobre el tema. Porque a veces el antisocial no tiene, no tiene que imaginar que el antisocial no tiene miedo. El antisocial también tiene miedo. Claro. El antisocial también tiene miedo. Dice el antisocial, tenemos todo tipo de antisociales, algunos avisados, otros no, pero igual tiene miedo porque está haciendo algo que no es correcto, ¿no? Exactamente. Y a veces el delincuente piensa que la persona no sabe defenderse, Ahora, cuando usted está en la academia, a gente tiene un cuchillo, un cuchillo de madera, tiene un arma de fuego, de juguete. Si hace una cosa errada, no pasa nada, no hay ningún tipo de accidente. Ahora, cuando usted está en la calle, Usted está cayendo en la realidad, Usted está en la realidad, el antisocial, el antisocial que coloca el cuchillo de esta manera. Usted entrena, Usted tiene miedo. Una vez que pasó de miedo, Usted se acuerda. Usted entrenó, entrenó, hizo ejercicio de 10, 20, 30, 40, 50, 200 veces. Usted tiene una memoria muscular. Usted sabe que en esta situación, tiene una salida. Usted tiene una salida. Usted no se queda con mucha miedo. Y le pone un cuchillo en el cuello y uno piensa en la yugular, ¿no? Aquí me muero. Ahí, si yo no sé me defender, ya me muero. Ahí, yo voy a hacer aquí. ¡Ay! Me cortó. Yo voy a hacer aquí. ¡Ay! Me cortó. No. A defensa técnica, él no quiere me cortar. Él quiere un ingeniero. Fale, señor, por favor, por favor. No, no me mata. Usted pide un ingeniero. Usted da un ingeniero. ¿Cómo se da el ingeniero? Acabó. La reacción rápida, importante, decía él no hacer cosas que no hay que hacer en realidad, porque en el afán de quitarle la mano se puede cortar uno mismo y no el antisocial. ¿No? Exactamente. La finalidad del Kramagá La finalidad del Kramagá que sea cuchillo, que sea cuchillo, que sea arma de fuego, o sea... Ante cualquier arma, sea arma de fuego, cuchillo, La primera cosa que usted tiene a hacer es asegurar donde está el peligro. El peligro, el poder de golpear, pero si me golpea, yo voy a quedar aquí, pero voy a quedar vivo. Si me corto, yo voy a morir. Ahí, ¿qué tengo que hacer? El peligro es aquí. La primera cosa... El peligro es el arma. Hay que identificar dónde está el mayor peligro. Colocar eso longe de mí, lejos de mí. Mas, el principio del Kramagá es defensa y ataque al mismo tiempo. Si chan y defensa al mismo tiempo el principio del Kramagá entonces es defensa y ataque al mismo tiempo. 100%. Bien, es decir, cuando me coloco el cuchillo aquí, yo voy a pegar el cuchillo y al mismo tiempo voy a golpear. Yo voy a golpear la cabeza. Y como usted, nos oye. Al mismo tiempo de retirar el cuchillo lo que va a hacer Jean-Michel es golpear la cara para evitar la reacción. Exactamente. Ahí, él me colocó ¡un! Aquí estoy seguro. Prensión de la cámara. ¡Un! Yo sigo la mano. Claro. Porque cuando yo sigo la mano yo quiero el puño, la muñeca. La muñeca. Se asegura la muñeca. La estima del cuchillo. ¿Entendió? Entonces, un, al mismo tiempo, dos, tres, si yo soy una chica cincuenta, setenta, oitenta, duzent, trezent. Y se le da las patadas que se pueda para que quede en el cuchillo. Y se le da las patadas. Y se le da las patadas. Yo quiebro aquí. Pero no voy a hacer una fuerza. Como yo estoy aquí, yo voy a girar mi cuerpo. Voy a tirar mi cuerpo. Voy a tirar mi cuerpo. Gira el cuerpo después de hacer esto. Y luego, y dobla el codo. Quiebra el codo. Codo, hombro. Ahí, el principio del Krav Maga es que esto es explosión muscular, transferencia de peso. Principios del Krav Maga explosión muscular y transferencia de peso. Exactamente. Si yo tengo, si yo tengo que golpearlo, yo no voy a hacer un, dos. Yo golpeé, yo voy, oprimé, yo entro. Yo voy a colocar mi peso a dirección, mi peso a izquierda, golpe, 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 golpe. La idea es dejarlo sin capacidad de reacción en este caso. Exactamente, porque en un negocio el Krav Maga no es para hacer una competición desde una Krav Maga es para hacer competición. La diferencia de repente de las artes marciales donde hay, bueno, dos personas y se compiten, sea Karate, Taekwondo, Kyukushin, en realidad estas son técnicas específicas para momentos específicos. Exactamente. Cuando se practica el arte marcial, como se ha hablado, Karate, cualquier forma de Karate, que sais-je. Nada.